Todavía no se estrena Moon Knight, pero Marvel ya nos dio un adelanto de su siguiente serie acerca de Miss Marvel, una de las más nuevas heroínas de los cómics. Y en este video te vamos a explicar todo sobre esta heroína, los cambios de la serie y los detalles importantes que encierra el trailer. ¿Listos? ¡Comenzamos! La primera escena nos muestra a Kamala Khan, distraída en medio de la clase, y en su libreta tiene dibujos. Uno de ellos es Ant-Man, el superhéroe que todos conocemos, y arriba tenemos a un bebé perezoso que es un peluche que tiene Kamala en los cómics. El trailer nos muestra varias secuencias como si fueran parte de un cómic, con los recuadros dibujados y las burbujas de diálogos. Pero dudo que veamos eso en la serie, y es más bien la forma de mostrarnos que esta serie va dirigida a un público más juvenil, y que Kamala Khan es una fanática de los cómics a la que le gusta dibujar. Y en el escritorio del asesor puede leerse las letras GWW, en honor a G. Willow Wilson, una de las creadoras del personaje de Kamala Khan. Después vemos a Kamala con sus amigos Nakia y Bruno, y la que se burla de su camisa, que tiene a Wasp, Captain Marvel y Valkyria, es Zoe Zimmer, una chica que en los cómics comienza siendo una bully y después se convierte en su amiga. Luego vemos a Kamala en la tienda de Circle Q, que es donde trabaja Bruno en los cómics y su lugar de reunión, y vemos que tiene un traje de Captain Marvel que probablemente ella misma hizo, ya que el casco parece estar hecho de cartón. Y es que en los cómics ella es una gran admiradora de Carol Danvers, se puede ver en su otro casco de la bicicleta con los colores de la capitana, y su cuarto que tiene varios posters de Carol, incluyendo este que es la portada del cómic de Captain Marvel número 5. Lo siguiente es que Kamala se va a una fiesta y ahí se encuentra con Cam Ran, que en los cómics fue un interés romántico de Kamala, pero que después descubrió que era un villano y que tenía sus propios poderes por su gen inhumano, aunque parece que en esta serie no hablarán de los inhumanos, y ahí empiezan los grandes cambios con el personaje de Miss Marvel. Su origen en los cómics es que un día se esparció la niebla Terrigene en la Tierra, que es una niebla capaz de activar los genes inhumanos que tienen algunas personas en el mundo, y con esto muchas personas en la Tierra obtuvieron superpoderes. Cam Ran puede usar la energía bioquinética de su cuerpo para lanzar descargas o cargar objetos, y Kamala obtuvo poderes para modificar la estructura molecular de su cuerpo, lo cual usa principalmente para agrandar alguna parte de su cuerpo. Pero en la serie parece que no habrá niebla Terrigene, y sus poderes serán muy diferentes, ya que los obtiene de un brazalete que parece ser una herencia familiar guardada en este baúl en su ático. Y como más adelante dice que sus poderes se sienten cósmicos, es muy posible que este brazalete tenga un origen extraterrestre, y quizá sea la versión del MCU de las Quantum Bands o Bandas Cuánticas. En los cómics estas bandas fueron otorgadas por la entidad cósmica llamada E.ON, que representa el tiempo, a aquellos que ha designado como sus guardianes para proteger el universo. Estas bandas pueden tomar energía de la zona cuántica para obtener energía infinita, y quien las usa puede drenar energía electromagnética de aparatos, como aquí que se comienza a ir la luz de la casa. Y también pueden usarse para crear objetos cuánticos de energía casi sólida, como los puños o el escudo que usa Aki. Las similitudes son tantas que es casi un hecho que son las bandas cuánticas, y quizá por eso es que el tráiler nos muestra a Ant-Man al principio, para que relacionemos el mundo cuántico que conoce Ant-Man con los poderes de Kamala. Y también hay otros detalles que nos recuerdan al mundo cuántico, como el diseño de los efectos en algunas escenas, que tiene los colores y el estilo que usa el logo de la película de Ant-Man 3, Quantum Mania. Y el tráiler también nos muestra imágenes de relojes a lo largo de este adelanto, tal vez porque el tiempo pasa distinto en el reino cuántico, y esto tendrá algo que ver en la serie. Seguimos con el tráiler y vemos esta secuencia donde Kamala salta de su ventana y hace un aterrizaje de superhéroe vistiendo un traje de Captain Marvel. Pero este no es el traje que ella misma hizo, porque se ve muy bien hecho, así que esta secuencia probablemente sea parte de la imaginación de Kamala. La expectativa de cómo cree que luce y la realidad que es muy diferente. Parece que esto es cuando escapa de su casa para ir a la Avengers Con, un evento para fanáticos de los Vengadores donde muchos hacen cosplay, como esta chica que también viste como Carol Danvers. Y será aquí, delante de un inflable de Rocket Raccoon, donde Kamala active los brazaletes y al hacerlo parece que entra en otra dimensión, porque vean que no solo cambia de color, sino que la gente y hasta el edificio son diferentes. Este podría ser el reino cuántico o tal vez el llamado Cuarto Blanco, un lugar que es común más allá reservado para los protectores del universo que han muerto, y se dice que existe dentro del mismo E.O.N., aquel ser que designa a los protectores del universo como creemos que designará a Kamala. Y creo que eso podría conectar con esta escena, que también luce como parte de la imaginación de Kamala, y donde usa el traje bien hecho de Captain Marvel, y no su versión de cosplay. Y lleva una corona en la cabeza como si hubiera sido nombrada reina del baile, muy al estilo de la cinta de Carrie. Pero creo que en realidad esto podría ser algo que le hace ver E.O.N. a manera de una prueba, y le está mostrando a Kamala cuál es su mayor deseo, que es ser una super heroína. Pero aquí parece que ella lo desea solo por la fama. Y a lo largo de la serie, ella aprenderá que ser un héroe es más que solo la fama, y que implica defender a los más débiles y ponerte en riesgo. Y eso la hará merecedora de las bandas cuánticas, y de ser una protectora del universo. Seguimos y vemos al padre de Kamala, Yusuf, y a su hermano Amir. Y parece que la serie girará en torno a la boda de Amir, que también ocurre en los cómics, y podrían viajar hasta Pakistán para celebrarla ahí. Ya que hay varias escenas que lucen fuera de Nueva Jersey, como esta de un grupo de gente marchándose a algún lugar. Aunque esto podría ser un flashback sobre cómo la familia de Kamala dejó Pakistán y llegó a América. Pero hay otras tomas como estas de una estación de tren, con letras en otro idioma, y estas de un templo. Y en ambas vemos a este personaje que es Red Dagger, un héroe protector de Pakistán, que en los cómics Kamala lo conoce cuando va de intercambio a Estados Unidos. Parece que todo esto ocurre antes de que Kamala haga su propio traje de Miss Marvel, o posiblemente solo la veremos usarlo hasta el último episodio. Y la razón por la que visita este templo y confía en mostrarle sus poderes a Red Dagger, podría ser porque hay otro secreto sobre el origen de Kamala, y cómo su familia obtuvo ese brazalete. Tal vez Kamala sí tiene una genética diferente, pero no será inhumana, sino alguna otra raza. Se dice que podría ser un Dijin, que es como se conoce a los genios en la mitología árabe, y en la teología musulmana, lo cual iría de acuerdo con las raíces de Kamala. Y en los cómics de Marvel, los Dijin son una raza de seres como los Asgardianos, básicamente como extraterrestres que los humanos confunden con dioses o seres místicos. El rumor es que Kamala podría ser descendiente de ellos, y quizá estos personajes que parecen ser los villanos de la serie, también serán de la misma raza de Dijin, que buscan a Kamala para quitarle el brazalete. Pero también habrán otros antagonistas para Kamala que serán estos policías, que según imágenes detrás de cámaras, pertenecen a un equipo llamado NICE. En Estados Unidos, las siglas ICE son del servicio que se encarga de detener a los migrantes, así que podría ser algo así, pero que atrapa a migrantes que vienen de otros planetas. O podría ser como las fuerzas de Cradle, de los cómics, un equipo formado para evitar que los menores de edad realizaran actividades de superhéroes, con el fin de que no corrieran peligro. De hecho, se creó una ley al respecto a la que coloquialmente se le llama la Ley Kamala, porque se hizo en respuesta a las actividades heroicas de ella y su equipo de los campeones, que destruyeron una escuela y pusieron su vida en riesgo. Y el tráiler termina con esta imagen de Kamala observando el paisaje encima de un poste, que es un homenaje a la portada de Ms. Marvel número 5. Y eso es todo del tráiler de Ms. Marvel. La verdad es que creo que tendrá el mismo problema que está teniendo Red de Pixar con el público. Muchas personas no se sentirán identificados porque ambas reflejan una experiencia muy específica, pero tenemos que aceptarlo y acostumbrarnos a que de ahora en adelante, no todas las series o películas de Marvel serán para todos. Esto es parte de la representación que significa que cada vez grupos más pequeños tendrán visibilidad en la pantalla y esto es algo bueno. No hay que lanzar odio a estos proyectos que para algunos grupos serán muy importantes, pero al mismo tiempo está bien si a ustedes no les gusta. Simplemente no la vean y dejen que otros la disfruten. Pero tampoco dejen que nadie les diga que solo porque a ustedes no les gusta, son racistas o machistas u homófobos. Porque también hay personas muy tóxicas en esas comunidades que te atacan e insultan de esa manera si dices que no te gusta algo que ellos sí. Hay que ser tolerantes con ambos bandos. Y la verdad es que yo entiendo perfectamente por qué a muchos no les gustará esta serie. A algunos será por los cambios de Ms. Marvel que le hacen un personaje totalmente diferente al de los cómics, pero muchos otros será porque ellos empezaron a ver el MCU en el 2008 con Iron Man, cuando tenían entre 10 o 18 años y tal vez más. Y ahorita esa primera generación de fanáticos ya tienen más de 20 o 30 años y quieren ver historias de héroes adultos, no de niños. Estos son los mismos fanáticos a los que no les gustó el Spider-Man adolescente de Tom Holland y hasta ahora lo empiezan a aceptar que ya se está volviendo más maduro. Y será por esa misma razón que a muchos no les gustará Ms. Marvel. No será por racistas o machistas, será simplemente porque algunos ya estamos muy viejos para esas historias sobre dramas adolescentes. Y si la serie no sabe proponer algo más universal con lo que nos identifiquemos, entonces va a perder a la audiencia adulta, como pasó con Turning Red. Pero al mismo tiempo se ganará a toda una nueva generación de fanáticos que serán los que en 20 años estarán llevando a sus hijos a ver Vengadores 10. Es simplemente el ciclo de la vida y hay que respetarlo. Así que díganme en los comentarios si les llama la atención esta serie o no. Díganlo sin odio pero también sin pena, porque aquí nadie los va a juzgar si no les gusta. Este es un espacio seguro. Y suscríbanse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos de series y cine como este. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.